¿Cuál es el precio de las verduras? ¿15 dólares? Quincenalmente 100 dólares. Sí, mi hijo es el que compra la comida, mi hijo varón, sí. Ah, eso es aparte, porque en el súper solo víveres y las frutas son aparte. Unos 20 dólares porque compramos papas, zanahorias, pipiancitos y whisky, y de frutas manzanas. Este, compramos peritas y también guayabas.